Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional del senador Ruth Villanueva del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, el modelo educativo concertado con respecto del modelo de educación eminente público es subsidiario o complementario. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora ministra de Educación y Formación Profesional. Sí, gracias, señora presidenta. Gracias, señor Ruth. La prestación del Servicio Público de la Educación se realiza a través de los centros públicos y de los centros privados concertados, conforme a nuestra legislación vigente. La implantación de ambas redes viene siendo estable a lo largo de los últimos años. Gracias, señora ministra. Senador Ruth Villanueva. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, doy por supuesto, por tanto, que usted afirma que el nuestro es un sistema educativo dual. Además, un sistema educativo dual fundamentado en una sentencia, como bien sabe, del Tribunal Supremo del año 16. Un sistema educativo dual que se fundamente en la educación concertada por una parte y en la educación pública y que directamente emana de la propia Constitución, del artículo 27 de la Constitución. No solamente en cuanto a la libertad de los padres para elegir el modelo educativo de sus hijos, sino también en cuanto a la posibilidad de elección de centro y la posibilidad de que los centros con ideario propio, es decir, centros de iniciativa social, reciban fondos públicos para su financiación. Pero es que, además, señora ministra, el modelo educativo concertado se fundamente en un concepto. La demanda social. Una demanda social, señora ministra, que ustedes han eliminado por completo de la LOMLOE, lo que desde luego pone de manifiesto que usted no cree en la complementariedad del sistema educativo nacional español. Fíjese, señora ministra, se lo tengo que decir. Ese modelo, el modelo educativo concertado, lo pusieron en marcha ustedes en el año 85. Y, además, es un modelo educativo por el que muchas de sus señorías han optado en libertad para matricular a sus hijos, incluida usted. Y es un modelo educativo concertado que, además, ha aportado y ha generado treinta años de éxito indudable de convivencia pacífica. Mire, señora ministra, usted ha fracasado como ministra y su ley es un verdadero fracaso. Una ley autoritaria, una ley unilateral, una ley ideologizada y una ley profundamente, profundamente politizada en tanto que tiende a enfrentar y no a encontrar espacios de encuentro. Le digo más, esa ley ha recibido, señorías, más de mil enmiendas. Más de mil enmiendas. Y hablando de enmiendas, señora Celá, hoy aparece una noticia que nos ha dejado a todos perplejo y no aparece en un medio mío propio, sino en el país y en ABC. PSOE, Podemos y RC pactan un cambio en la ley educativa a través de una enmienda para no recoger el castellano como lengua vehicular en todo el Estado. Deberían ustedes saber que esto es lo que su partido promueve. Señora Celá, no tiene usted suficiente con hacer que nuestros alumnos promocionen sin límite de suspensos, sino que es que encima, además, condena la educación pública española a directamente estar al margen de la vehicularidad del propio castellano como lengua que nos iguala, que nos distingue en absoluta convivencia con el resto de lenguas cooficiales. Señora Celá, no lo dude usted, que no lo dude nadie. Vamos a seguir defendiendo la libertad. Vamos a seguir defendiendo el modelo dual. Vamos a seguir defendiendo la libertad educativa y lingüística, porque, a pesar de usted, este partido, que representa a la mayoría de los españoles, cree profundamente que nuestra labor en esta Cámara consiste en esa defensa ultranza de nuestros valores. Gracias, señora presidenta. Señoría, no sabía que era usted propietario de los medios de comunicación. Pero dígame, dígame, señor Ruz, senador, dígame, ¿qué le impide a usted defender la educación pública? ¿Qué le impide a usted defender la escuela pública? Que necesita defensa, señor Ruz, que necesita defensa. Dígame usted, dígame usted cómo es que ustedes sean la única derecha, europea, que no defiende la educación pública. Dígame cómo es eso. Ustedes, senador, hicieron retroceder la inversión en la educación pública, casi un punto del PIB cuando más lo necesitaba. Ustedes pusieron una rueda de molino a la cabeza, al cuello de la educación pública, de la escuela pública cuando más lo necesitaba. Y ustedes no saben, y esto es de Save the Children, que el 27% de niños y niñas está todavía sumido en pobreza infantil. La mitad o muchos de los cuales están condicionando su futuro probablemente a un fracaso, a un abandono. Y eso condicionará, señor Ruz, y se lo digo, deseando hablar con usted. Deseando hablar con usted. Eso va a condicionar toda su trayectoria personal. ¿No merece esto una defensa? Pues mire, señor Ruz, estos niños y estos jóvenes tienen exactamente el mismo derecho que otros a tener cumplido no solamente su acceso universal a la educación, sino su culminación con éxito, porque tienen que enfrentar toda una vida. Y he de decirle, no, tranquilo, señor Ruz, no se ponga usted nervioso. Yo le he dejado hablar con tranquilidad. Tranquilo, tranquilo. La educación pública merece defensa, merece su defensa también. Y nosotros buscamos una escuela potente, poderosa, comprensiva, integradora, capaz, capaz de desarrollar todos los talentos de una persona al margen de sus condiciones de origen, sean estas migrantes, sea de extracción socioeconómica la que sea, o sea, de diversidad funcional. Y para eso necesitamos una escuela pública potente. Una escuela extraordinaria que aporte mucha más seguridad a todos y mucho más valor a los más vulnerables. Esa es la escuela extraordinaria por la que estamos trabajando muchas fuerzas políticas de este hemiciclo. Y sabe que le digo que la vamos a conseguir.